Noticiero Ciudadano Ecuador presenta informes sobre cumplimiento de los derechos humanos ante la ONU A través de concurso de méritos y oposición Se busca dar estabilidad laboral a trabajadores del sector de la salud Más de 20 millones de dólares en devoluciones del servicio de rentas internas Y en lo internacional Médicos voluntarios brindan atención a la población Que ha logrado huir de los combates en Medio Oriente Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo El informe sobre cumplimiento de derechos humanos presentados por Ecuador Ante las Naciones Unidas destacó los avances en desarrollo social del país El canciller de la República, Guillaume León, resaltó los logros alcanzados durante los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana Desde Ginebra, Marcos Villamar nos prepara un reporte El canciller León junto a María Fernández Pinoza, representante permanente del Ecuador y Ginebra Presentaron el foro sobre justicia fiscal 7.6 billones de dólares en paraísos fiscales Que eluden y evaden los impuestos que deberían pagar Posteriormente se dirigieron a la sala 20 Donde se desarrolló el examen periódico universal sobre derechos humanos En Ecuador entre 2009 y 2016 El índice de pobreza multidimensional se redujo en un tercio Pasando de 27,2% a 16,9% Como resultado de la garantía de acceso a empleo, educación, seguridad social, agua y vivienda digna entre otros derechos Ecuador recibió varias felicitaciones por la serie de medidas tomadas para fortalecer los derechos Y garantizar su cumplimiento De los 87 países anotados, casi todos celebraron los avances del Ecuador Los humanos, la mejora del marco legislativo para proteger a los vulnerables Los esfuerzos pueden erradicar la pobreza y reducir la brecha en la desigualdad Saludamos los esfuerzos realizados por el gobierno en materia de acceso a la salud Incluyendo los esfuerzos de reconstrucción y el incremento presupuestario asignado al sector En la primera parte, los representantes del Estado informaron sobre las medidas que el país adoptó para defender derechos Y cuestionaron la desinformación entregada por muy pocas organizaciones interesadas Que han politizado el ejercicio de los derechos humanos Involucradas en el proceso electoral reciente Muy pocos países se pronunciaron sobre la ley orgánica de comunicación La supuesta existencia de detenidos políticos y sobre grupos GLBTI Estados Unidos da la bienvenida a la delegación de Ecuador Nos preocupa las restricciones fundamentales de la libertad de expresión Y sus restricciones importantes a las organizaciones de la sociedad civil El gobierno sigue ejerciendo presión contra la sociedad civil Los medios y los periodistas independientes a través de multas De qué libertad hablamos si un contenido toma solamente en cuenta el rating Así sus historias atropellen la cultura de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas, montuvias Hoy la ley establece espacios para que se escuche su cultura y tradiciones con su propia voz Por ello enarbolamos la ley, porque el Estado no debe abstenerse para garantizar estos derechos No existen periodistas detenidos o medios de comunicación cerrados por expresar sus opiniones En el Ecuador no existen presos políticos Los procesos judiciales iniciados en el contexto de las manifestaciones públicas violentas Responden al cometimiento de delitos como secuestro, asesinato y paralización de servicios públicos Conductas que seguramente en países como los que hoy nos examinen Constituyen también delitos que los Estados tenemos la obligación de investigar y de sancionar Reitero, en Ecuador no existen presos políticos ni defensores de derechos humanos detenidos Y puesto que algunos los han mencionado, agradecemos a quienes los afirman Nos den con nombres la lista de quienes presuntamente estarían detenidos El Ecuador reconoce la salud como un derecho fundamental desde su propia constitución Y lo ejerce a través de una política de cobertura universal y gratuita para ecuatorianos y extranjeros Pese a que en muchos de los casos no recibimos este trato recíproco con nuestros ciudadanos migrantes Posteriormente se instó al Ecuador a continuar con el proceso de reconstrucción iniciado después del terremoto ocurrido el 16 de abril En el que perdieron la vida 671 personas Además que se fomente una cultura de paz Me voy a permitir poner como ejemplo este último delito Que pasa de una tasa en el 2006 de 19 homicidios y asesinatos por cada 100 mil habitantes A 5.6 homicidios y asesinatos por cada 100 mil habitantes en el 2016 Es importante no obstante no olvidar que la credibilidad y efectividad del sistema universal de derechos humanos Depende de que no se politice y de que los estados que examinan no pidan a los examinados Cumplir con elementos o estándares con los que ellos no cumplen primero Finalmente el canciller hizo un llamado para que los países miembros se sumen a la iniciativa para trabajar contra la evasión fiscal Ecuador seguirá promoviendo sus iniciativas internacionales en materia de derechos humanos Invitamos a todos los países a sumarse a la iniciativa para la elaboración de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos Y a trabajar juntos para dar pasos concretos en la lucha por ejemplo contra la evasión fiscal Y para la financiación para el desarrollo y los derechos humanos Ayer se desarrolló una marcha por el día del trabajo en Puerto Viejo provincia de Manaví Organizada por la central de trabajadores En este evento participó el presidente de la república Rafael Correa Posterior a ello en el Coliseo California se desarrolló la sexta convención nacional de alianza país En donde se eligió a su nueva directiva Miles de ciudadanos provenientes de varias partes del país Se congregaron en Puerto Viejo provincia de Manaví Para participar en la marcha por el día del trabajador Organizada por la central unitaria de trabajadores Esta manifestación contó con la presencia del presidente de la república Rafael Correa Quien en su discurso recordó los avances que ha logrado durante su gobierno en materia laboral Somos personas que no representamos al capital Peor al capital financiero Somos un movimiento ciudadano Nacido en las entrañas de nuestro pueblo De nuestra gente Y a ellos, a ustedes, a quienes nos debemos A los ciudadanos, a los seres humanos A los trabajadores de la patria En eso sí, tengan la plena seguridad, compatriotas Hace 10 años Recibimos un país En el cual con el eufemismo De flexibilización laboral Se había legalizado La explotación Con figuras tales como la tercerización Trabajas para mí Pero tu empleador es otro No tienes estabilidad No tienes derechos No tienes utilidades Es fácil olvidar El jefe de estado señaló además Que durante su mandato Se alcanzaron hitos que benefician A los trabajadores del país En esta década ganada Hemos reconocido La supremacía del trabajo humano Sobre el capital Eliminamos los contratos por hora Y la tercerización Se reconoció la universalización De la seguridad social Incluyendo al trabajo no remunerado Del hogar Y sobre todo Y en general Compañeros Impulsamos la inclusión laboral De todas y todos los ciudadanos Por ejemplo Nuestros hermanos Con capacidades especiales El presidente Correa Indicó que durante el gobierno De la revolución ciudadana No se aplicaron paquetazos A pesar de las dificultades económicas Originadas por factores externos Por lo que indicó Que el peso de la crisis financiera No cayó como antes Porque se protegió el empleo Y la capacidad adquisitiva De los salarios Cada año empezamos Con el ajuste El paquetazo Pinchazo Como quieran llamarle Y pese a que Nos ha pasado de todo En estos últimos dos años Dificultades económicas Originadas por factores externos Incluso graves Desastres naturales Como el terremoto No ha habido ajustes No ha habido paquetazos Como antaño Sin duda Compatriotas Y eso si lo decimos Con mucho orgullo Somos El gobierno De los trabajadores Por su parte El dirigente De la central unitaria De trabajadores Osvaldo Chica Reconoció los avances Obtenidos en el ámbito laboral Durante la última década Con políticas Que han beneficiado Al trabajador del país Que aquí estamos Para reconocer A nuestro gobierno Como el gobierno De los trabajadores Reconocer Que el estado ecuatoriano En consecuencia Con los principios Garantías Y derechos Dispuestos En la constitución Dejó de ser El instrumento Al servicio De élites Y oligarquías Que recuperó Su papel Como motor De la transformación Social De redistribución Equitativa De la riqueza De construcción De bienestar Con soberanía nacional Y sobre todo Que los seres humanos Sean considerados Personas Y no objetos Como lo considera El capital Luego de la concentración Por el 1 de mayo Más de 5 mil adherentes Participaron En la sexta convención Del movimiento Alianza País En donde se definió La nueva directiva Está una reconfiguración Cuadros nuevos Poguyanos en otros espacios Estamos también Al pendiente De ya tomar Definiciones En cuanto a los nuevos Ministros Y ministras de Estado Esperamos Que sean cuadros nuevos Esperamos Que sean cuadros Que no han estado Presentes En las instancias De administración Ahora Lenín Moreno Fue designado Como presidente nacional De la tienda política Jorge Glass Como primer vicepresidente Ricardo Patiño Segundo vicepresidente Gabriela Rivadeneira Asume la secretaría Ejecutiva En reemplazo De Dori Solís Mientras que el mandatario Saliente Rafael Correa Fue designado Presidente vitalicio De Alianza País Luis Andrade Noticiero Ciudadano En otro tema Más de 7000 postulantes Aspiran por el nombramiento Como enfermeras Del sistema público De salud A través del concurso De méritos Y oposición Proceso que busca Ofrecer estabilidad laboral A los trabajadores Del sector De la salud Este 29 de abril 7129 personas En todo el país Rindieron las pruebas Técnicas y psicométricas Para el nombramiento Como enfermeras Y enfermeros Del sistema público De salud Un total De 2135 Nombramientos Son los que se otorgarán En este procedimiento Que se realizó A través de un sistema Informático En línea Que incluyó Un cuestionario Diferente Para los postulantes Este proceso Responde a la política Gubernamental De garantizar La estabilidad laboral De los servidores De la salud Fundamental Para brindar Un servicio De calidad Gracias a estas acciones Actualmente El país cuenta Con más de 20 mil Profesionales De la salud Cifra que se ha Cuadruplicado En los últimos años Logros que fueron Destacados Por la ministra De salud Verónica Espinosa Durante la presentación Del examen Periódico universal Sobre derechos humanos En la ONU Recordemos Que la salud En su visión integral Es vital Para el ejercicio De los demás derechos ¿Cómo podemos exigir O hablar de derechos Sin primero garantizar Aquellas condiciones básicas Para el más fundamental De los derechos El derecho a la vida Las atenciones En los establecimientos públicos Han pasado De 16.2 millones A 43.5 millones Con una inversión Que ha implicado Más de 16 mil millones De dólares En los últimos 10 años Somos un país Pequeño en territorio Pero grande en sueños Grande en logros Somos el país De la revolución De la salud Nosotros creemos Y vivimos La salud como un derecho En esta primera convocatoria Se cubrirán 3 mil 742 vacantes 2 mil 135 Para enfermería 901 para médicos generales De primer nivel De atención 1 Y 706 para médicos generales De nivel de atención 2 Cabe recordar Que las preguntas Fueron seleccionadas De un extenso banco De interrogantes Desarrollado a partir Del trabajo De la academia Con validación De representantes De gremios De la salud Y bajo estricta Confidencialidad La etapa de pruebas Finalizó este domingo 30 de abril Con la rendición De este examen Por parte de los postulantes Para las vacantes De médicos De primer nivel 1 Y los de primer nivel 2 Caterina Morejón Noticiero Ciudadano 13 horas con 14 minutos Momento de hacer Nuestra primera pausa Pero cuando regresemos Detalles sobre la devolución De impuestos Que realiza el SRI Inicio de espacio promocional Ecuador es un país Biodiverso Geodiverso Etnodiverso Y ecodiverso Una riqueza enorme Presente y futura Que se multiplica Si la exploramos Con ojos científicos Vida, tierra, cultura Y ecosistemas Brillan de exuberancia En el Ecuador megadiverso Bienvenidos a El ladrón de salud Cerebro La nueva serie De divulgación científica En Ecuador Tu plan siempre es crecer Aquí ofrecemos El aire puro Nuestra costumbre Nuestra música Nuestra lengua Que es el quichua Invitamos a todas Las personas del mundo Para que puedan convivir Puedan conocer nuestra vida Vamos a cosechar El maíz El fejo Las habas El bodado a mano Ha estado en nuestra familia Desde hace más de 60 años Es una tradición De posibilidad Para avanzar Para llegar a más gente Y hoy Y hoy Angochagua Está en comunicación Hemos podido Seguir los estudios Igual para los negocios Y la tecnología Para la enseñanza Y aprendizaje De los niños Y de la población En general Ya no podemos estar leyendo Todavía libros De hace 10, 15, 20 años Es un cambio muy importante Para nuestro programa De turismo comunitario Nuestro negocio evolucionó Desde los primeros trabajos De mi bisabuela Hasta las piezas más modernas Que posteran Facebook Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional Seguimos informando En lo que va del año Un total de 38,453 adultos mayores Y personas con discapacidad Se han beneficiado Con la devolución de impuestos A grupos prioritarios Por parte del servicio De rentas internas La cantidad Asciende a 20,6 millones Por concepto de devolución Del impuesto al valor agregado Generado en los consumos De bienes y servicios De primera necesidad De uso o consumo personal En el caso exclusivo De las personas con discapacidad La devolución aplica A la compra de prótesis Órtesis Equipos Y otros bienes De uso exclusivo La adquisición local O importada De vehículos ortopédicos Y no ortopédicos Destinados al traslado Y uso de personas Con impedimento Están exentos del pago Aparte del IVA También de tributos Al comercio exterior Y del impuesto A los consumos especiales Tampoco pagan Tampoco pagan las importaciones De prótesis auditivas Visuales y físicas Equipos Medicamentos Y elementos Para rehabilitación Los trámites Para la devolución Se los puede realizar Por internet En el portal www.sri.gov.es O de forma presencial En las ventanillas Exclusivas De las agencias Del SRI La ley para el equilibrio De las finanzas públicas Establece que la devolución Del IVA A personas con discapacidad Debe ser realizada A través de cheque Transferencia bancaria U otro medio de pago En un tiempo No mayor a 90 días De presentada La solicitud En devoluciones Consolidadas A otros sectores El servicio De rentas internas Registra 40.2 millones En el primer trimestre Del año Víctor Fernando Bravo Noticiero Ciudadano Tras seis días De búsqueda La Dinasede Encontró A Anthony Nelson Zambrano Quien ahora ya se encuentra Junto a su familia Un emotivo reencuentro Vivieron Anthony Zambrano Y sus padres Luego de que Los agentes De la Dirección Nacional De Delitos Contra la Vida Muertes Violentas Desapariciones Extorsión Y secuestros Dinasede Hizo la entrega Del joven Quien fue reportado Como desaparecido En Quito Y este domingo 30 de abril De 2017 Se lo encontró En la ciudad De Guayaquil Fue localizado En condiciones estables Y como le digo Para nosotros Muy satisfactorio Pues aquí Estar con los padres De Anthony Y decirles Que él se encuentra bien Y que vamos a proceder Pues en este caso A la entrega Y al reencuentro Con su familia Con lágrimas De alegría Y alivio Los familiares Agradecieron La labor De los agentes De la Dinasede Por haber encontrado A Anthony Condida Agradecer A la policía A la policía Nacional A la Dinasede Personas que son Policías Que son Muy profesionales Que estuvieron A nuestro lado Todos los días Todos los días Mi coronel Con todo su equipo Nos dieron Todas las facilidades Estuvieron Siempre prestos A lo que nosotros Necesitemos A los agentes De la Dinasede Les llevó Seis días Para dar Con el paradero Del joven Quien fue buscado En la capital Ecuatoriana Y el país Se activaron Los protocolos De actuación De búsqueda Y localización De personas Desaparecidas Para ello Se utilizó Todos los recursos Humanos Y tecnológicos Además Se verificaron Las cámaras De seguridad Para poder ubicarlo La policía Nacional A través De la Dinasede Muestra su compromiso Permanente Con la ciudadanía Para la resolución De casos De personas Desaparecidas Actuando De manera Inmediata Oportuna Y efectiva Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Cambiamos Totalmente De tema Para contarles Que cinco grupos De pesqueros De Puerto Hualtaco Esto en Guaquillas Se benefician Con un acuerdo De uso Sustentable Y custodia Del manglar Con el cual Se conservarán 3.326 hectáreas De manglar Del archipiélago De Jambeli El pasado 28 de abril El Ministerio Del Ambiente Entregó Un acuerdo De uso Sustentable Y custodia Del manglar A la cooperativa De producción Pesquera Artesanal Puerto Hualtaco Guaquillas Con este acuerdo Se conservarán 3.326 hectáreas De manglar Del archipiélago De Jambeli Y beneficiará Y beneficiará A más de 400 pescadores Quienes Con este documento Obtienen El uso exclusivo De los recursos Del ecosistema Del manglar Además Les permite Manejar Y extraer Recursos naturales Como peces Conchas Cangrejos Y jaivas De forma sustentable En igualdad De condiciones El evento Contó Con la presencia Del Ministro Del Ambiente Walter García Nelson Zambrano López Subsecretario De gestión Marina Y costera Manuel Guamán Presidente De la Asociación Pesquera Hualtaco Guaquillas Entre otras Autoridades Locales Según información Del Ministerio Del Ambiente Este nuevo acuerdo Con los pescadores Se realizó Con el apoyo Del proyecto De la Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura Como agencia Implementadora Y el financiamiento Del Fondo Para el Medio Ambiente Mundial Con estas acciones Esta cartera De estado Busca ampliar El número De hectáreas Bajo acuerdos De uso sustentable Y custodia De manglar Un mecanismo Que permite Promover La conservación Del manglar Con la participación Directa De las comunidades Locales Luis Andrade Noticiero Ciudadano Revisamos Información Turística En Mindo Ahora se puede disfrutar Del tour Del chocolate En donde Se puede conocer Todos los usos Del delicioso Cacao ecuatoriano Mindo Es el destino Preferido De miles De turistas Para disfrutar De bellos Paisajes naturales Y también Para sentir La adrenalina De los deportes De aventura Que se pueden Realizar allí Sin embargo Este hermoso Pueblo Ofrece Otro atractivo Se trata Del tour Del chocolate Desde el ingreso Al Quetzal Un lugar De elaboración Artesanal Del chocolate Y sus derivados En el centro De Mindo Se percibe Un agradable Aroma A cacao Ahí existen Algunas plantaciones De este fruto Que dan la idea Al visitante De cómo se produce El chocolate Antes de llegar A la mesa De los hogares El proyecto Incluye una hostería Que inició Hace ocho años Cuando el ecuatoriano José Mesa Residente En Estados Unidos Decidió quedarse A vivir En este cálido lugar Ahí levantó La fábrica Artesanal De chocolate Y la ruta De la elaboración Del mismo Que es un atractivo Adicional Para los turistas Quienes además Pueden ver el proceso Para crear Deliciosos productos Como el chocolate La miel Salsa barbecue De chocolate Para aderezar carnes Entre otros En definitiva El Quetzal Es un paraíso Del chocolate Además Tiene jardines De donde se extrae Gran parte De la comida Que se sirve En el restaurante Del hotel Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Hacemos una nueva pausa Pero cuando regresemos En nuestra emisión central Revisaremos La información del mundo Inicio de espacio promocional Para visitar las montañas Los danes En el ecuador La ventaja Que tenemos Frente a otros destinos Es que se puede visitar Todo el año Toda la temporada De montaña Puede resumirse Desde enero Hasta diciembre Sin embargo Existen fechas específicas Donde es Mucho más aconsejable Y el clima Es mucho más amigable Para poder visitarlas Estos son los meses De junio De julio Y de agosto Y tenemos los meses De diciembre Y de enero Son los meses Donde existe Mayor cantidad De sol Menos nubosidad Y un clima Más agradable Para poder visitarlo En el antistana Tenemos Dos sitios puntuales Tenemos la montaña Y tenemos La laguna de la Mica Existen por ejemplo Senderos de media montaña Que recorren alrededor O a lo largo De la laguna de la Mica Que ofrece Vistas espectaculares Tanto de la laguna de la Mica Como el paramondino Y en días Más despejados Desde la antizana Y desde ahí También se puede ver Desde la parte alta Incluso otros volcanes Cercanos Como el Cotopaci En la media montaña Nosotros hablamos De un promedio De los 3 mil metros Hasta los 4 mil 4 mil 200 metros Aproximadamente Sobre los 4 mil 200 metros 4 mil 500 metros Ya estamos hablando De alta montaña Es donde las condiciones Tanto de clima La temperatura Desciende mucho El viento Es mucho más fuerte Y sobre todo Sobre los 5 mil metros De altura Ya empiezan los glaciares Es donde ya Necesitamos de equipo Técnico más especializado Puede ser Media montaña fácilmente O alta montaña Y en cualquiera de las dos Se puede disfrutar De forma increíble Fin de espacio promocional Fin de espacio promocional En Caracas Durante un acto multitudinario Organizado por el Oficialismo De ese país El presidente Nicolás Maduro Anunció la convocatoria De Asamblea Nacional Constituyente Para redactar Una nueva constitución La convocatoria Al poder constituyente El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Firmó el lunes por la noche Un decreto que activa La convocatoria De una asamblea Nacional Constituyente Para reformar La constitución De 1999 Impulsada por Hugo Chávez Hice lo que haría Chávez Estoy seguro Hice lo que mi conciencia Bolivariana y chavista Manda Convocar El poder absoluto Del pueblo soberano De Venezuela A través del artículo 348 Convocando Una asamblea Nacional Constituyente Originaria Plenipotenciaria Constitucional Junto con sus ministros Y el alto mando militar En el palacio de Miraflores Maduro afirmó Que la convocatoria Es para una asamblea Nacional Constituyente Popular Ciudadana Y revolucionaria Al enumerar Los objetivos El mandatario Mencionó El establecimiento De nuevas formas De democracia Participativa Y protagónica De la democracia Directa Aunque no dio detalles Más temprano Maduro había anunciado Que la asamblea Nacional Constituyente Estará compuesta De 500 representantes Electos La mitad Por sectores sociales Y la otra Por municipios Los dos candidatos A la presidencia De Francia Emitieron acusaciones Mutuas A seis días De celebrarse La segunda vuelta Electoral En ese país Disturbios Al margen De los desfiles Del primero de mayo Dejaron dos policías Heridos En París Grupos De encapuchados Lanzaron proyectiles Y cocteles Molotov Contra las fuerzas De seguridad Que respondieron Con granadas Lacrimógenas En otro punto A seis días De la segunda vuelta De la elección Presidencial La ultraderechista Marine Le Pen Acusó a su oponente Emmanuel Macron De ser candidato Del sistema Hoy el oponente Del pueblo francés Sigue siendo El mundo financiero Pero esta vez Tiene un nombre Tiene un rostro Tiene un partido Y se está presentando A elección Y todos sueñan Con verlo electo Él se llama Emmanuel Macron Macron Solo es otro holandes Habla de futuro Pero no tiene niños Habla de trabajadores Pero solo es un Ex banquero De Rothschild El centrista Emmanuel Macron También continuó Su campaña Y descubrió Una placa En memoria De un joven Marroquí Asesinado En París Por militantes Próximos A la ultraderecha En 1995 Se espera Que asista A un mitin Hacia el final Del día Por todo el país Varias decenas De miles De personas También se manifestaron En contra De ambos candidatos Los sondeos Dan a Macron El 59% De la intención De voto Y a Le Pen El 41% Ahora les contamos Que médicos Voluntarios Trabajan cerca Del frente De batalla En Mosul Para brindar Atención A la población Que ha logrado Ir de los combates En Medio Oriente Hombres Mujeres Y niños Forman filas En Mosul En espera De recibir Atención Médica Desde hace Una semana Clínicas Improvisadas Establecidas Por la ONG Iraquí Health Access Organization Atienden A decenas De heridos Y enfermos Crónicos Cerca del Frente De batalla Entre yihadistas Y fuerzas Gubernamentales Ahora Reestablecemos Pacientes Con enfermedades Crónicas Infecciones Respiratorias Y gastrointestinales También Encontramos Casos De enfermedades En la piel En estas clínicas Móviles Sobre la medicina Hay disponible Pero hay mucha gente Que viene del lado oeste Es mucha Así que tratamos Esos pacientes Tanto como es posible Seis clínicas Móviles Atendidas Por voluntarios Ya se encuentran En operación En los barrios Liberados Por las tropas Del gobierno Los servicios Médicos Consideran Que es urgente Abrir otras más Estábamos sitiados Y no había medicina Mi situación Empeoraba Día a día Empecé A vomitar Cada vez Que comía Múltiples Controles De carretera Verifican Identidades De los civiles Que han logrado Huir Para evitar Que los extremistas Se infiltren Entre la población Los habitantes Son transferidos A los campamentos De desplazados A la espera De que los yihadistas Sean totalmente Expulsados De sus barrios Finalizamos Tenemos más noticias Hoy a las 19 horas Conmigo mañana a las 13 Buenas tardes Y buen provecho ¡Gracias!